y tenemos que hablar de lo que hizo voz porque la compañía parece que no se pudo aguantar y la empresa anunció la steam de con la pantalla oled así que a pesar de que se había rumorado que estaremos viendo un nuevo modelo de esta consola o esta computadora portátil enfocada en los videojuegos voz no se puede aguantar y lanzó un nuevo modelo pero así como hizo nintendo con el nintendo switch la compañía añadió una pantalla oled en este dispositivo y yo creo que eso va a ser lo más necesario para que yo ahora me compre este steam deck yo estaba esperando por ver un cambio en la pantalla porque realmente yo sabía que no me iba a gustar la pantalla del steam deck que tiene una pantalla de pasada generación luego de tener un switch oled que realmente la pantalla es bellísima así que esto es algo que me va a motivar mucho a comprar este esta consola portátil pero esto no se queda aquí ya que la compañía aunque esta no es la steam de 2 de segunda generación si la empresa hizo varios cambios a cómo es que funciona y como el hardware ver a los las partes de esta consola y realmente hizo muchos cambios para mejorar la experiencia de los jugadores así que además de la pantalla oled como redujo los bordes de la pantalla para colocar esta pantalla pues ahora tiene una una un panel de 7.4 pulgadas punto 4 pulgadas más de lo que habíamos visto anteriormente pero esta pantalla también ahora puede llegar hasta 90 hertz puede alcanzar hasta mil nits de brillantez en contenido hdr y una brillantez de hasta 600 nits cuando está mostrando contenido en definición estándar eso algo bastante sorprendente sorprendente para que las personas puedan sacarle el máximo a la hora de jugar con esta consola pero como mencioné la compañía no se quedó ahí en la parte de la pantalla ya que también mejoró la parte de la batería le dio una batería un poquito más grande ya que como la pantalla es un poquito más delgada pues tienen el espacio para poder colocar una batería un poquito más grande que también se carga más rápido se va a poder cargar entre 20 a 80 por ciento en solamente 45 minutos para que puedas continuar con tu sesión de videojuegos sin estar mucho tiempo conectado a la electricidad para cargar la batería de la misma una vez más como también la pantalla es más delgada esto ayudó a que la compañía pueda también hacerla más liviana así que es 29 gramos más liviana las reseñas que he escuchado pues hablan de que realmente si se nota esa diferencia sigue siendo gigantesca verdad muy muy grande así que en ese aspecto la compañía no hizo cambios pero en ese aspecto de el peso pues por lo menos ahí tenemos una mejoría en la valve también mejoró la parte del ventilador para que sea un poquito más silencioso y sea mucho más efectivo a la hora de remover el calor de la misma para que tengas una mejor experiencia a la hora de utilizar esta steam de con la pantalla oled la empresa también mejoró la parte de las bocinas así que como pueden ver hay muchos cambios en esta steam deck a pesar de que no es la de segunda generación aquí va realmente nos sorprendió mucho también llega con la tecnología de wifi 6 y la empresa también mejoró los gatillos en la consola para que no importa donde toques los botones de los gatillos aquí en la parte trasera pues se active el botón anteriormente tienes que tocar en un punto específico para que se activara el gatillo pues ahora eso ha quedado en el pasado porque va a funcionar en cualquier lugar que quieras cuando toques esos gatillos en la parte trasera obviamente como vemos todos estos cambios y también la llegada de la pantalla oled pues obviamente esta consola llega con un poco de un aumento de precio de cierta manera aunque la empresa no te ofrece no ofrece una alternativa a 400 dólares con esta pantalla oled si bajo los precios porque ahora por el mismo precio te da más almacenamiento y eso es algo pues que para algunas personas puede ser mejor en mi caso me hubiese gustado quizás el mismo almacenamiento pero un precio un poquito más accesible pero como quiera sigue siendo una alternativa bastante buena cuando se comparan con otras alternativas en el mercado ya que como quiera puedes comprarle steam deck de 399 dólares con la pantalla lcd de la pasada generación y ahora el modelo oled brincaría a 512 gigabytes en vez en vez de ser los 256 que hayamos visto anteriormente y también hay un modelo de un terabyte de almacenamiento para que tengas sin duda alguna mucho almacenamiento por 649 dólares y la empresa estará vendiendo una versión especial de esta consola que llega con un color bastante bonito como naranja en algunos lados y también una carcasa transparente que realmente se ve muy bonita esta estará disponible solamente en eeuu y canadá en cantidades limitadas así que si quieres esta consola pues vas a tener que pagar un poquito más pero también vas a tener que estar viviendo en estos países aquí en eeuu o canadá para poder tener acceso a esta consola ahora bien cuando comparamos los detalles técnicos de esta steam deck oled cuando vamos aquí a la parte de oled o la versión lcd como quiera vemos la opción de que la consola tiene 16 gb de ram así que en ese aspecto no está cambiando el procesador si es un poquito más eficiente pero no es uno de próxima generación así que en ese aspecto no estamos viendo un cambio tan drástico en la parte de desempeño de la consola simplemente estaremos viendo un poquito de mejoría un poquito más de eficiencia pero no es un cambio drástico del cielo la tierra en cuestión de desempeño porque eso sería algo que estaremos viendo en la segunda generación de esta steam de gas y que en ese aspecto pues como quiera estamos viendo una consola que pues no tiene no está trayendo un brinco sustancial de procesamiento eso estaremos viéndolo quizás en algún momento la compañía no mencionado nada sobre una próxima steam deck porque todavía ellos piensan que no hay un cambio sustancial en los procesadores para justificar el cambio del mismo porque eso afectaría la batería el desempeño y mucho más así que por el momento está el steam deck oled y con la pantalla lcd regular para que las personas tengan opciones a la hora de comprar la misma un aspecto muy importante es que la consola como quiera se queda con el mismo tipo de resolución de pantalla así que a pesar de que estamos viendo una pantalla oled la pantalla sigue siendo una de 1280 por 800 píxeles así que no estamos viendo pantallas 1080p no estamos viendo mejor un cambio drástico en la parte de la resolución del panel pero si en la tecnología del mismo para que tengas obviamente mejor contraste mejores colores realmente la tecnología oled es algo increíble y si tienes un switch oled o tienes un teléfono moderno realmente has utilizado una pantalla oled y eso mismo lo que estaremos viendo en esta steam deck oled con esta pantalla así que yo estoy bastante emocionado por ver la llegada de esta consola supuestamente estará saliendo estará comenzando a venderse el próximo 16 de noviembre así que si estás interesado en una eje punto orden porque yo creo que muchas personas van a seguir a comprar la misma porque la steam deck se ha mantenido como un equipo bastante popular durante los pasados meses y años que ha estado en el mercado así que yo creo que este modelo modelo oled también va a ser bastante exitoso en fin como mencioné yo creo que si me voy a comprar este steam deck ahora que salió con esta pantalla oled era lo que necesitaba para comprarlo yo sabía que si compraba el modelo lcd y estuve a punto de comprarlo realmente no me iba a gustar así que ya puedo descansar en paz y comprarme esta consola portátil para tener una experiencia de computadora pero realmente en un dispositivo más pequeño que uno puede ver por ahí también lo puedo conectar a un televisor si quiero así que estoy bastante emocionado por ver la llegada finalmente de este steam deck así que manténgase sintonizados aquí en el canal porque aquí estaremos haciendo un resumen y un análisis completo de esta consola portátil una vez la tengamos aquí en el canal así que sigan pendientes a es mandado aquí en el canal déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre esta steam deck con la pantalla oled es algo que te llama la atención estabas esperando su lanzamiento o te piensas ir por otras alternativas en el mercado como la de asus como la de lenovo déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios y Gracias por ver el video.